Las y los mexiquenses definirán si se da un paso a la etapa transformadora con nuestra candidata, la candidata del pueblo, la maestra Delfina Gómez, ahí será donde se va a definir. Nosotros no tenemos duda de quién ganará la elección en el Estado de México y hoy todas las encuestas marcan una amplia ventaja a nuestro movimiento de transformación, lo cual evidencia que la ciudadanía está contenta con la forma en que gobierna nuestro presidente y quiere que la transformación se dé también en el Ejecutivo local.